A ti, a ti, a tu belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar, a tus mentiras y a tu gran verdad, tu verdad. A ti, a lo que fuiste y lo que serás, a tus secretos y a tu intimidad, a tu pasado soñador, a tu presente junto a mí, a la vida, al amor, a la noche, el calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo. A mí, a mí, a mi locura que eres solo tú, a mi silencio, a mi ingratitud, a mis traiciones y a mi mal humor que es amor. A mí, a mí, al tiempo que pasé buscándote, a las virtudes que siempre enseñé, a los defectos que oculté, a mi locura, a mi fe, a la vida, al amor, a la noche, el calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo. Tú y yo, que somos dos, que somos un millón, somos reproches, somos el perdón, somos la guerra, somos paz, por ti, por mí, por los demás. A la vida, al amor, a la noche, el calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo. A la vida, al amor, a la noche, el calor, a ese niño que es tuyo y yo. A la vida, al amor, a la noche, el calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo. A la vida, al amor, a la noche, el calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo.